Tarde o temprano va a tener que salir. Ese señor esperando en la puerta de mi casa para matarme. O peor aún, para casarme con su hija. Tengo que escapar. Este pituquito se verá sin salida. ¿A dónde, Cristina? Al fondo, hay sitio. Este lunes a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Julie!